Así podrás despertar todos los días con tus canciones favoritas de Spurify y para esto vamos a localizar nuestra aplicación de reloj de nuestro dispositivo móvil en este caso voy a deslizar, haz encontrar mi aplicación de reloj, en mi caso es esta le doy clic y acá simplemente modificaremos una alarma que ya tengamos, en mi caso aquí la tengo le doy clic otra vez y acá simplemente voy a ubicar la sección que me dice tono de llamada y vibración, entonces le daré clic y también le daré aquí donde dice Spurify, le doy clic y simplemente tengo que esperar a que se vinculen si ya tienes su sesión inicial en Spurify, te lo va a poner en automático y otra cosa es que se puede hacer tengas premium o no, ya que en sí solamente mete las playlists entonces lo que te recomendaría si nada más quieres una canción, dos, es que hagas una playlist especial que tenga el nombre, no sé, de alarma o algo similar, para que por ejemplo si tienes una playlist con más de 200 canciones no te estén apareciendo tal vez las que no quieras o esto y también otra cosa es que puedes despertar con podcast, en este caso aquí tengo uno pero yo le daré con la playlist que ya tengo que es esta, le doy en aplicar regreso y ahora de hecho aquí me aparece en Spurify, tengo mi playlist seleccionada y cada vez que suene mi despertador va a poner una canción aleatoria de esta playlist es por eso que no se necesita premium porque cuando no tienes premium no puedes escoger canciones entonces te da la facilidad de que no necesitas este paquete para que funcione también otra cosa antes de que pasamos a la siguiente sección puede que esta opción no te aparece si tu versión de Android es un poco viejita en mi caso tengo la versión más nueva de Android, me parece que es la 13 y es por eso que me aparece de esta manera un poco más fácil pero si tu versión de Android es muy viejita puede que no te aparezca y tengas que recurrir al modo tradicional que es usando canciones que ya tengas descargadas en tu dispositivo ahora vamos a crear una nueva alarma y vamos a ponerle otra playlist, le damos acá al botón de más y aquí seleccionamos la hora, yo le pondría esta, una random le pondría aquí alarma y acá en tono de llamada prácticamente lo mismo seleccionamos Sputify y esperamos a que cargue, en este caso cargue más rápido le daré en aplicar, regreso y aquí ya está, ya está configurado otra vez regreso y le daré a la palomita y ya se guardó mi alarma recuerda que si quieres desactivar alarma simplemente dale aquí y ya se desactivan estas alarmas y ya como conclusión simplemente sería eso si es que tienes una versión muy básica de Android alguna que ya tiene muchos años que no ha recibido actualizaciones por ejemplo la 5 puede que no te deje y de hecho vamos a ver qué versión de Android tengo vamos a hacer cada dispositivo y acá vemos que tengo la versión de Android 13 y simplemente aquí ya está mi versión de Android y es por eso que me aparece de una manera un poquito más rápida y también vamos a crear una playlist especial para alarma en Sputify le daremos acá aquí ya tengo todo esto y simplemente le daremos acá donde está biblioteca y le daremos a más aquí vamos a crear una playlist le pondremos alarma o alarma la que tú quieras le daremos en crear y acá simplemente le das en agregar a playlist y tienes para buscar por ejemplo canciones no sé la de por ejemplo esta le das en agregar y ya se agrega de hecho vamos a regresar y nada más tengo una canción aquí está me aparecen recomendaciones voy a regresar voy a regresar y acá ahora sí voy a poner mi nueva playlist que sea un poco más rápida porque nada más tengo una canción y puede que de esa manera me despierte con más energía en la mañana aquí están todas las playlists nada más tengo que buscar la que acabo de crear le pondré alarma le doy enter en este caso me aparece la que no es entonces voy a buscarlo de manera manual y en este caso he escuchado recientemente me debe de aparecer pero como no la he reproducido pues simplemente no me aparece y nada más aparece en random entonces tienes que escucharla un par de veces para que ya te aparezca acá en mi caso como apenas la creé y no la reproducí me aparece así pero simplemente comienzas a escuchar y ya la podrás ocupar y bueno esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente